Contanos un poquito cómo surge esta idea, 20 años atrás, cómo se fueron juntando, reuniendo para concretar esta posibilidad de tener una juventud. Bueno, sí, obviamente hoy ya no soy parte por una cuestión de edad, pero hace 20 años justamente convocado por parte de la cooperativa agropecuaria y por un grupo de jóvenes que ya existía a nivel nacional, agrupado en lo que es la Asociación de Cooperativas de Argentina. Bueno, se organizó una reunión con jóvenes en ese momento que tenían algún vínculo con la cooperativa o con algún familiar que pertenecía a la cooperativa como asociado. Y bueno, en ese momento armamos un lindo grupo para empezar a trabajar con diversas actividades que un poco está apuntado a lo que es la capacitación, fundamentalmente en el ámbito cooperativo y bueno, en el ámbito rural que es lo que de alguna manera convoca a las cooperativas de este rubro. Así que bueno, en ese momento luego de esa reunión quedó un grupo de jóvenes interesados y allí nos fuimos organizando de a poco con características similares a lo que es una cooperativa real en funcionamiento porque hubo que armar un estatuto, designar una comisión con presidente, vice, secretario, tesorero y vocales y bueno, empezar así a trabajar y a organizar diversas actividades, como te decía antes en lo que respecta a capacitación en temas fundamentalmente de cooperativismo y otro tipo de capacitaciones que se han ido haciendo y los chicos que hoy continúan en el grupo de diversos temas vinculados con todo lo que es el agro, que es el ámbito en donde cada uno se desarrolla a nivel personal o a nivel familiar. ¿Y cuántos eran en esas primeras reuniones y en definitiva cómo termina formándose el grupo y las primeras actividades que tuvieron? Mira, 10 o 12 éramos los que en ese momento arrancamos, no te quiero dar nombres para no olvidarme de nadie pero bueno, hoy está Leandro aquí, ha habido varios chicos y con el transcurso de los años han ido rotando obviamente por cuestiones personales, por cuestiones de edad. Bueno, vale destacar que Leandro que hoy nos acompaña, además de haber tomado su capacitación dentro del ámbito de jóvenes, hoy es parte integrante del Consejo de Administración de la Cooperativa que eso también es uno de los objetivos. Con respecto a las actividades, mira, recuerdo que en ese momento debe haber en algún archivo habíamos iniciado una especie de boletín informativo en el cual se iban publicando actividades que desarrollaba la cooperativa, temas de interés general y se distribuía en forma gratuita entre los asociados de la cooperativa y también se han ido, en esa época que formábamos parte ya se comenzaba algo que hoy es muy habitual, cursos de capacitación a través de las redes y de internet, que en ese momento era bastante innovador, se dieron cursos de una duración de varios meses en diversos módulos sobre distintos temas de gestión agropecuaria, se organizaban también charlas de capacitación, tanto para jóvenes como también orientada a los productores porque la propia juventud también tenía ese objetivo en diversos temas técnicos y bueno, después seguramente las chicas que han estado más en la actualidad les van a poder contar que también se han ido organizando otro tipo de eventos a beneficencia de otras instituciones de manera colaborativa también. Bien, ustedes hoy están cumpliendo 20 años, pero ¿hay otras juventudes en el país con más antigüedad que ustedes? Sí, de hecho el grupo de jóvenes que pertenece a lo que es la Asociación de Cooperativas Argentina a nivel país, ya tiene más de 70 años y bueno, a lo largo de los años las distintas cooperativas adheridas han ido conformando su grupo de jóvenes por diversos motivos, algunos han demorado tiempo más, tiempo menos, pero sí, sí, de hecho hay grupos que tienen bastante más antigüedad. Aquí en nuestra zona sur de Santa Fe fue en esta fecha que se conmemora, que fue donde se le dio un poco más de impulso en ese momento y bueno, de hecho, como anécdota, quien hoy es el actual presidente de la Asociación de Cooperativas Argentina, se inició en esta zona, es un amigo de Máximo Paz aquí en el sur y bueno, de alguna manera fruto de esa participación en juventud, hoy ya hace varios años que ocupa ese cargo a nivel nacional. Leandro, vos fuiste también uno de los fundadores de este grupo, de esta juventud, hoy estás dentro del Consejo de la Cooperativa, es decir que de la juventud, hoy podríamos decir que estás en una categoría senior, utilizando un término deportivo. Podría así decirse, lo bueno que tuvo y que tiene Juventudes es que bueno, como decía Carlos, hay que formar una comisión, entonces hay un presidente, un secretario, hay un tesorero, si bien no se manejan cifras, no hay un término económico, pero uno ya tiene una idea de cómo se hace una reunión, hay estatutos, entonces bueno, uno va haciendo como una escuela para el día de mañana poder formar parte, así sea que le sirva a uno en la misma cooperativa o de algún club o de alguna otra... Sí, cualquier otra institución. Exactamente, exactamente, que tan bien y tan importantes son para nuestra comunidad, clubes, cooperativas, mutuales y todas las cosas que hoy nos están ayudando muchísimo. ¿Y siempre tuvieron contacto, diálogo, actividades conjuntas con otras cooperativas, con otras, mejor dicho, con otras juventudes, con otros grupos? Sí, sí, de hecho todos los años se hace un congreso, que bueno, estos últimos dos años está suspendido por el tema pandemia, pero siempre se hace un congreso anual que bueno, se juntan juventudes de todo el país y cada uno desarrolla temas de su zona, porque acá es un grupo de cooperativas que están en todo el país, entonces bueno, hay diferentes economías, más agricultura, más ganadería, cada uno ahí vuelca todo y vuelca todo lo que hace durante el año, el grupo. Hoy está cumpliendo la juventud, la cooperativa está cumpliendo 20 años, ¿vos cuántos años tenías cuando arrancaste? Y 18 años, 18 años tenía, Carlos era en ese momento el más grande, con dos años más, 20, 21 años y algunos chicos más chicos, 16, 15 años y bueno, en estos 20 años fueron, como decía Carlos, pasando mucha gente y muchos de los integrantes, también formaron parte del Consejo Central de Juventud, como en este caso tenemos a Julieta ahora actualmente formando parte del Consejo Central. ¿Y en esos 18 años, en el momento que arrancaste, qué te llevó, qué te motivó a integrar la juventud? O a formar el grupo para que luego la cooperativa tenga la juventud? Mirá, principalmente por estar vinculado a la actividad y bueno, la verdad que uno aprende muchos valores como el compañerismo, amistad, compromiso y como te digo, con una corta edad, 15, 16, 17 años, y uno va tomando una formación que por ahí a horas lo valora, ¿no es cierto? Pasado el tiempo y se da cuenta que eso sirvió para uno estar formado. ¿Siempre tuvieron el apoyo del Consejo, Carlos, a la hora de plantear algunas iniciativas, actividades, siempre tuvieron el apoyo del Consejo? Sí, sí. ¿Más grande, podemos decir? Claro, sí, sí, bueno, justamente eso es muy importante porque como mencionaba Leandro, los jóvenes generalmente salvo alguna actividad menor no manejan fondos y muchas veces se requiere para solventar algún viaje de capacitación o para costos menores, tener siempre el apoyo de parte de la cooperativa, que es un tema que por allí en otros lugares o en otras ciudades a veces cuesta y hemos sabido por allí por jóvenes conocidos que por allí a veces en algunos casos no han tenido el apoyo necesario y a lo mejor no han prosperado en el tiempo. Bueno, justamente el hecho de que en este caso se cumplan 20 años es una señal de que se ha contado con ese apoyo y que, bueno, como se mencionaba recién, que es importante más allá de la formación específica en el ámbito cooperativo, la formación a nivel personal, como en cualquier tipo de institución, de hecho a nivel local hay clubes que también tienen grupos de jóvenes que también van participando y van conociendo cómo es el funcionamiento de la institución, que es algo fundamental para toda nuestra sociedad.